¡Suscríbete al canal! 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 Dragon Punch ahí para Kisoka responde, cuate Lalo por abajo buena, busca frontal, por ahí un frame trap algo que le ayude entra en DP Blue Mary retrocede, está en el corner acá el cuate, se zapa con un roll y ahora un counter, se quema las naves de esa forma y por supuesto Kisoka las quema de la mejor manera, ahí está respondiendo con un combo básico se come la rosa en el último segundo, busca el cuate con cualquier cosa, también Kisoka acá el punto, es para el mexicano 1 a 0 buen inicio ballena de este reto entre Kisoka y cuate Lalo punto para cuate Lalo 9 a 0, por lo pronto México dominando la plea el torneo como tal, 9 puntos de ventaja tiene México, recordar que es por puntos, no por personales ganadas, el equipo que sube más puntos, entonces va a ser el que gane, el que pierda más va a ser el que pierda así es, lo que quiere decir sencillo 9 puntos de ventaja para México vaya, tiene México una personal prácticamente de ventaja en este momento Tepi, una personal de ventaja así es lo que quiere decir la ballena muchachos Colombia si, si, si claramente lo de la ballena es entendible si tu vas perdiendo 9 a 0 métele churro lo que te pueda sumar porque todo al final se va a ir a un score se va a sumar muchachos es un conteo total Raúl García gracias por los 5 dólares mi estimado te lo agradezco un stock disponible por parte de Matur está inmejorable el inicio en esta segunda reta para el hermano Hisoka el parcero excelente respuesta con Cesar sigue cortando otra vez respuesta con la tijera ahí de Matur eso caray tornado kick ahora para el cuate retrocede consigue la patada abajo excelente el back throw otra vez el espacio el tiempo el ritmo en estos momentos para el paisacre respuesta para Julián impresionante ahí está otra vez con cortadora cayó en la trampa del mexicano de todas formas tiene muchísima ventaja el parcero que ya llega al último personaje de su rival muchas gracias Jorge Eduardo Hernán 10 10 estrellotas ay 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 dice Eder Uribe canta Eder Uribe vamos a ver si Blue Mary hace algo para la causa del paisano la verdad está muy complicado consigue un buen suplex se quita al menos de encima Amatur las aventuras de la vaca gracias Andrés Gutiérrez porque no está Shedez dice Andrés saludos Carlos Humberto saludos impresionante un dólar por parte de Manuel Jiménez gracias Highlander buenas noches ahí lo chequeamos hermano excelente DP para Río entra bien con el gancho otra vez aguantando ahora si esto es de vena para Río la distancia el zoneo 4 horas Kenshi no señor entra con todo el 4 el halo busca extender esto al máximo casi eso entra frontal mira nada más cayó en la trampa otra vez Hisoka gracias por el dólar Manuel y bueno fue su último round y ya no sé qué decirles mis amigos con un combo ballena se va a poner Hisoka al tiro dale a ver entonces Hisoka es necesario para Hisoka ganar la ventaja la tiene mínimamente un buen descendente por parte de Hisoka vamos a ver buen suple por parte de Cuatelalo quiere poner aquí el marcador 10 a 0 ay buen Vortes buscado el crossfonder este punto es para México Colombia color de hormiga tepia a ver buen chiquen madre güey viene Cuatelalo con el Samari 10 a 0 México Colombia ahorita la tiene realmente complicada tepi se está viendo muy abajo y 10 a 0 arriba México en este momento tepi buena buena por parte de Cuate buenísimo el comeback el que consiga caballena Cuatelalo todo con Blue Mary caray terrible 2 a 0 entonces muchachos el comeback fue de lujo vayan sacando vaselina dice Raúl cambia entonces Azorrute se entregó al amor ahí el parcero calle en la trampa con Robert excelente lo que está consiguiendo Cuatelalo buena buena ese comeback lo es todo combo completo para Robert entra en overhead el Pucac toma lo regresa hacia atrás en CD otra vez en el aire regreso el que acaba de conseguir Cuate vamos a ver si puede hacer algo más el parcero lo está logrando de buena manufactura hasta el momento doble abajo se entregó el Cuate muy bien primer round para la lopa Steven Seagal y a favor de Colombia viene Chang segundo round mis amigos en este tercer punto ya interesante el duelo el desafío les digo entre México y Colombia rápido se me traen mucho las manos se va Robert Manuel Jiménez gracias por ese otro dólar mi amigo Pablo BJ saludos saludos buenas noches macovex180 buenas noches así es estamos narrando mi amigo cuatro mexicanos cuatro colombianos en este fin de año para ver el dominio ya tuvimos un desafío por ahí que no terminó nada bien hace como cuatro años pero bueno fue un piloto ¿no? y al final de cuentas parceros y mexicanos terminamos en buenos términos los parceros vinieron hace poco a México y todo todo se ha prestado para realizar este segundo desafío gracias a la balena a Pato Estrella y a todos los sponsors de este evento intenta por abajo el guadañazo río no puede que tremendo Chang el que está manejando el cuate giró la bola cuando buscaba en persecución a Hizoka y se la devoró se comió el fierro literal ballena gracias a Joder Barajas mire Patrón Barajas 500 estrellas gracias Patrón Barajas puerto de estrellas agradecido y bueno mira hasta el momento México 10 por 0 arriba a ver puede aquí puede poner 11 acero el marcador y se le puede poner color de hormiga colombia en caso de no tomar un punto Tepi gracias al patrón Barajas 500 estrellas viejo agradecido Barajas por ese apoyo muy bien último personaje también entonces para cuate tiene ventaja en esto Hizoka en vida hasta el momento el cuate ya le dio la vuelta acá el paisano entra frontal chip damage le quita un poco de sangre gracias a Barajas ahí llegaron ahí lo muestra en estos momentos la notificación dos barras para Matur tiene dos choques al menos entra bien arriba en salto vertical otra vez midiendo distancia casi quedaba expuesto no lo aprovecha tampoco el cuate Lalo el counter llegó el primero entra por abajo no señor también busca un suplex no encuentra nada no hay puerto para el cuate chocan acá y en duelo de 3 hasta el momento patada abajo para Blue Mary y ahora sí el combo que sea será definitivo viene el tercero para México que no señor en el último segundo entra con el tijeretazo Kizoka y logra el primer punto para su causa 2 a 1 está buenísimo el duelo Ballena que bueno que Colombia asuma el punto porque se veía muy abajo se veía muy abajo en caso de perder el marcador en global va cuánto tepi va 10 para México 8, 9, 10 y bueno Colombia lleva apenas 4 buen punto entonces para el player número 2 que bueno que Colombia asuma que el punto se mete en la pelea se mete en la pelea vamos a delucidar quien se lleva el tiro hasta el momento jugando muy bien el cuate Lalo a ver ya lo vemos mi querido Tepi si señor estamos 2 a 1 en este reto entonces ya subió su primer punto al marcador Kizoka está de vuelta está de regreso mis amigos apenas en temprana instancia en la pelea está buenísimo esto Kame Chávez gracias aquí está con nosotros la ballena entra con todo por respalda le pega el madrazo y se despide entonces King que honestamente le ha funcionado poco ha sido hasta el momento el personaje más flojo para el cuate Lalo No Chan como siempre Blue Mary ni se diga los pilares por ahí a ver un Chris por ahí no Chris New Face lo lanza al rato como carta fuerte ballena el cuate entra girando aguanta bien ahí está cabezazo y madres que reflejo que reacción para el cuate y azotando con ese command grab gracias Adrián cadena bienvenido Juan Luis Santos bienvenido nosotros continuamos excelente un dólar más para Kame Chávez gracias viejo te lo agradecemos a distancia busca el zoneo río uno dos uno dos azotando a la bestia que onda Cedillo gracias rasteca no eso chocan y aguanta el bolazo logra la barrida bueno el salto corto responde no ver que daín con ese cd río entra con el combo completo cinco hits riesgoso porque no siempre entra esa patada fuerte no esa voladora responde rápido Chang también nada no se retiene el cuate Lalo no se contiene para nada lo está buscando Samael como andas güey y a Vic andas en California bienvenido eso arriba gana el salto Chang y mete una patada Celso agradecido con ese like Jorge Monge bienvenido último personaje para Hisoka mis amigos es Mathur no sorprende buscaba por ahí intuía el cuate ballena girando la bola pero lo respondió de mejor manera Hisoka y ya se viene el último round venga ballena es tuyo vamos a ver solo Mari en contra de el Mathur o en suplex le pudo haber metido el nivel 2 pero bueno cuate lo confirma cuando era el light punisher chulada cross under ay perro vortex a ver mire cuate con esa Mari pesadilla pesadilla de Mari pesadilla no hay Warkancell tiene el stock cargado a ver si mete ahí si entra cuate esto se acaba bueno le mete el 12 abajo de milagro Warkancell por parte del colombiano la presión la tiene completamente pero tiene cuatro stock el colombiano debería de cargar el stock a ver si de milagro mete un nivel 2 18 segundos en el reloj este cuate tranquilo sabe que va ganando a ver si aguanta la presión bueno el rebel cuidado cuate la ley se equivocó Warkancell es buena a ver 5 segundos que pedo con ese suplex tepi wey pinche cuate lalo como le hace para venir con el coman graf cuando está en negativo cuando está en el suelo que pedo con ese wake up a la madre wey punto para méxico a la flauta punto para méxico mi tepi entonces el marcador global se pone 11-4 favor méxico si sigue fuerte el cuate muchachos ahí está metiendo respuesta otra vez el mexicano ahí le subió un poco más al juego lanza al yashiro pero no el oroche es el new face la versión de face para Hisoka interesante el personaje mucho drop dice Andrés si se le ve mucho dropeo hasta el momento a Hisoka mis amigos algo nervioso quizás WCD compartan por favor la transmisión que llegue a más espacios mis amigos bueno en plena persecución los llenos Ronnie consigue el agarre va ganando hasta el momento el cuate lalo 3-1 muchachos gracias buenísima respuesta entonces por parte de King la señorita Laura y viene ahora la loba responde de frente el otro también no se intimida por acá Hisoka lo busca pero el cuate lalo lo contiene de la mejor manera por abajo la patada por Robert counter ahora que buen confirm otra vez el CD el Ronin y el throw por parte del cuate lalo está dominado eso no le queda dudas otro counter más así se quemó los stocks no queda de frente King si lo hace Robert que consigue el round ballena acá Hisoka Hisoka que es punto justo innecesario para Colombia hay que sumar Colombia hay que sumar Colombia dale Colombia dale 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 vamos a ver si es que Colombia lo puede lograr mi querido Tepi no le queda más tiene que arriesgar un poco alamor como entró eso el pain perfecto para sujetarlo allí el cuate lalo y consigue recalde gracias muchachos ahí está la encuesta con nombre caquino por supuesto nombre artístico el nombre real para cada uno de ellos entra en overhead no señor ahora sí está tratando eso gira la bola con todo una vez más lo está midiendo el cuate lalo hacia atrás el backdash ahora sí el combo yo pensé que si es nivel 1 por acá Kisoka prefirió guardarlo ahora sí lo quema por supuesto y no falla el momento indicado para Batur se veía dibujado un overhead lo contuvo el cuate y ahí está está buenísima la reta mis amigos a ver Blue Mary no hereda barras no hereda nada Stokes por su parte Matur con uno ahí está metiéndose en la pelea de a poquito Kisoka caray qué riesgoso ese DP de igual forma lo impacta Blue Mary salto corto entra bien pensé que era un entillón por algún momento ahí para Blue Mary como se busca con neutrales fondo completo para Matur 2x entra no señor contiene bien Blue Mary entra por abajo excelente slide no pierde tiempo el cuate Lalo y avanza sobre de él imprimiendo presión misma que Kisoka responde con todo también tiene tres stocks mis amigos cualquier cosa será definitiva acá el cuate aguanta qué bonito suplex a 5 metros lo sujetó maldita sea 4 a 1 hasta el momento el duelo ballena qué pedo con esos comandos de agarre por parte del cuate Lalo wey a la madre le han salvado cuántos puntos lleva cuate Lalo ahorita a ver déjame ver lleva 4 puntos de los cuales 2 los ha ganado al final con un suplex milagroso gracias al cielo por el cuate Lalo de la Mari la Mari del cuate Lalo con los suplex wey con el common graph los comandos de agarre cuántos comandos de agarre tenés boludo a la madre los common graph por parte del pinche cuate Lalo que 2 puntos son gracias a ese movimiento 4 a 2 es la personal va ganando entonces Colombia perdón México y te dejo Tepi continuamos ingresa al roster sale Robert también para Kisoka ingresa Mai así que hay 2 personajes nuevos en su roster parecía iniciaba con todo Saishu Kusanagi pero el cuate ya invirtió esto entra en over que de esa patada y bueno le está doliendo bastante a Kisoka mis amigos Mai Shiranui la ninja Sebastián Rivera gracias esos suplex dice se los está quemando todos Kisoka bueno es culpa del cuate no que lo está buscando entra otra vez en tornado ahí se lo devoro Mai Venom Strike entra en over que se regaló al amor 2 hits como respuesta de nuevo al ataque no puede ser y el gancho al aire completamente para Kisoka buena respuesta ya está cumple cumple con la chamba King vallana 165 personas viéndonos muchas gracias muchachos gracias seguramente a los parceros y bueno mexicanos viendo que selección gana cual mundial ni que la chingada puro México en contra de Colombia Copa América de Coff Colombia en contra de México 165 espectadores viendo la pelea Tepi y bueno que hasta el momento México lleva la ventaja pero Mister Hisoka bueno Mister Hisoka es Julián Ser no lo conocen todos o si Julián Ser es Mister Hisoka para que sepan quien es entonces Julián de Casa Retro en su canal de Tuto no muchísima gente también lo sigue así que sabemos muy bien quien es y está identificado girando la bola lo está aguantando viene el cuate completamente de vena esta noche viene el quinto punto para el mexicano salto corto ahí está un guadañazo directo a esa carita hermosa quinto punto para el cuate Lalo pegándole durísimo hasta el momento a Hisoka 5 a 1 amigos no sé a que horas vaya a jugar Silvestre ese probablemente lo veas con la ballena no lo sé todavía vamos paso a paso amigo usuario gracias Leo Barragán fuerte abrazo hasta Tabas conmigo síganos por favor comparta comente reaccione ahí vamos ahí vamos de poquito recuerde que cualquier aporte de su parte a la página es de gran ayuda regresa Río Bolitas y Benimaro y con el único personaje ballena que lo veo cómodo a Hisoka es Amatur es la que se ha quedado en todos los puntos los otros dos ha estado en constante cambio ballena hay que recordar que los personajes rotos afectan a Colombia no hay Ori no hay Shizuru recuerden muchachos no hay Ori no hay Shizuru no hay Chris Newface no hay Chris Orochi no hay Kyo entonces está muy complicado no hay Goro la tienen complicado los parceros hasta el momento el marcador global baja ¿cuánto? lleva 8 9 10 11 14 14 puntos para México y bueno por Colombia nada más 4 dominando la pelea los personajes restringidos los personajes baneados no está ayudando mucho a Colombia hasta el momento la ventaja es completa y total parte de México que domina el torneo 15 a 4 el marcador está muy lejos Colombia hasta el momento hasta el momento pero bueno todo puede pasar cuando fue Mackenzie a lo mejor puede recuperar nada más ay se aventó como Goro en Tologana ahí te dejo Tepi te dejo gracias Adrián López gracias gente peruana gente de Guatemala presente en transmisión gracias a todos fuerte brazo ahí está el bolazo otra vez de Chang recuperando terreno y con tres victorios consecutivos el cuate está en la esquina se estafa del grab salto vertical e impacta arriba y ahora abajo y sigue girando esa bola bien en over que da hora río frontal el guadañazo para el cara feca mira nada más el árbol que aprovecha el cuate con Chang y se lo lleva de última madre santa le sale todo al mexicano hasta el momento y Hisoka contra las cuerdas mis amigos ya tiene la mitad del camino recorrido acá el cuate en este desafío México-Colombia trata con un slide ahí Chang gira la bola y se la come y ahora un seré también y sigue girando ahí con todo Chang evade lanza el nivel uno no puede estaba cantadísimo el movimiento y ahora sí lo leyó de gran manera Hisoka libreteado entonces el cuate ballena y viene Blue Mary el problema es que no hereda Stoxx pero tampoco tiene Matur excelente el cambio de guardia confirma otro suplex es el tercero de forma consecutiva intentaba uno cuatro y estuvo cerca y dan se ve gracias arriba ventaja para el mexicano intenta un suplex de nuevo no puede impactar a Pablo Mary entra con el ciso el tijerazo 10 hits activó la barra y cuidado le va a doler le va a doler al cuate cualquier avance cualquier ofensiva excelente abajo débil 2D se comió el tijeretazo a distancia debería de buscar más la distancia acá Hisoka se va sobre de él no funciona terrible counter otra vez la tijera a distancia excelente fue chip damage 5 a 2 para Hisoka ballena que hermoso chip damage por parte del colombiano buena manera de de lucidar eso el tijeretazo te quita 3 frames le quito 6 nada más 2 como decirlo el la reca la reca la reca de 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 le quita 3 frames más 3 son 6 le quito una barbaridad buena jugada por parte del colombiano buen frame dad y gracias a CM Chaves CM Chaves por esas 100 estrellas viejo agradecido agradecido por esas 100 estrellas mi querido CM Chaves apoyando al torneo gracias viejo MT Eduardo gracias CM Chaves gracias continuamos entonces mis amigos le salió al final creo que debió haber guardado ¿no? distante todavía un poco más a Imatur se la jugó y en la última al final le sale y ahora acá se entregó al amor totalmente y está en la esquina del dolor y si contundente Benimaro para Hisoka se está metiendo a la pelea Álvarez gracias Ásquez Salazar Luis Eduardo Sierra MT Eduardo gracias Eder Uribe vamos 5 a 2 mis amigos arriba el cuate Lalo entra busca el zoneo bien aguanta agazapado ahí Julián otra vez el Ray Jinker de frente llegó el Stub 1 2 3 pudo haber hecho más acá la va a definir imprecisión volados totalmente al aire random el ataque del cuate Lalo en este punto va llena y le está costando uff se está parando Colombia y sabes es momento de sumar puntos por parte de Colombia porque en el marcador está muy abajo voy aquí ah mira ese frame va a ver déjame ver cuate Lalo quiere frotar la lámpara pero se ve complicado y ahí la cago hubiera metido en el nivel 1 pero bueno nada más lo hizo por defender hizo castigar algo bueno el slide arriba buen counter mira ese suple bueno el overhead ay pero mira el close up chulada el close up por parte del cuate Lalo pero está contra las puertas mi querido tepi se ve realmente inverosímil pero bueno no imposible que haya un comeback con la madre de cuate Lalo mira la madre del cuate Lalo voy a hacer algo mi tepi a ver te dejo otro de esos y le va a doler sí señor no hizo no hizo la extensión no lo hizo con Alfredo Muñoz gracias logra sujetar cambio de guardia tiene en la contraposición y la defensa ahí Hisoka por abajo cuatro pataditas débiles listo a la mierda se está recuperando el cuate otra vez con Blue Mary no hizo nada río bolitas y viene Matur tiene más volumen quizás estimado pero ya ahí está ya estoy un poco más arriba arriba gana el salto el cuate Blue Mary responde rápido con una y dos tijeretazos ahí Matur por abajo el ODC señor lo impacta otra vez en Overhead SCD excelente como cambia de guardia y luego confirma con un DP ahí Blue Mary otra vez se la está jugando el cuate aguanta quiero logra sujetar todo en extensión está en la esquina Blue Matur perdón Blue Mary al ataque no señor se invierte en los papeles ambos se buscan un error les va a costar gravísimo a ambos y fue el cuate el primero que se equivocó y lo aprovechó Hisoka y ahora tiene que buscarlo en tres segundos y Hisoka dice patitas ¿pa' qué las quiero? victoria y tercer punto para Mr. Hisoka está consiguiendo más puntos acá el parcero Ballena saludos a Mackenzie saludos Mackenzie ¿cómo estás? bienvenido un punto justo y necesario para Colombia que bueno por parte de Colombia que bueno ahí está Colombia que está remontando 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 ya me estoy haciendo bolas remontando Colombia se ve hasta el momento muy abajo pero bueno vamos a ver vamos a ver mi querido Tepe está chido saludos Mackenzie que está aquí en la página saludos Mack ¿cómo estás? buenas noches viejos saludos a todos los parceros saludos a Colombia bonito torneo internacional que se da entre Colombia y México no se ha llegado no se ha llegado antes hace cuatro años hoy estamos aquí otra vez Colombia en contra de México Copa América del COF muchachos suerte para ambos suerte vamos Colombia vamos que está entonces a punto Colombia de poner interesante el tiro abajo está por siete puntos por ocho si gana aquí bueno ya ya se pone en medio por así decirlo tablas el tiro vamos Colombia vamos viejos ahí estamos bueno iniciamos continuamos después de tres victorias consecutivas para Cuatelalo ahora son dos para Kisoka mis amigos Alberto Chávez Jonathan Méndez Julio Murillo Wilson Sánchez Agustín gracias Estrada Agustín gracias Darío bienvenido Ed gracias es un desafío entre México y Colombia mi amigo cuatro mexicanos cuatro colombianos se zafa del córner ahí abajo arriba Ponce Mai trata de hacer algo Kisoka para eliminarla por fin chocaron al final estaba en counter no pudo confirmar y de una buena vez vencer a Mai ahora sí lo hacen overhead cualquier cosita y se nos despide Mai ahí está chocaron de nuevo y consigue entonces el round Kisoka es mínimo el daño que logra acá a su favor el cuate el halo ahora sí la extensión se está prolongando se está extendiendo para el mexicano activó la barra del time en estos momentos Río caray se lo comió lo está buscando acá Julián e Ichigeki buenísima ahí va con todo 5 hits excelente como el que consigue Kisoka se mete a la pelea con ello responde frontal con un Koken buena me gusta el riesgo que se está tomando Kisoka y como le está quitando terreno a Chang y está cerca del cerro no lo hizo pero de igual manera se disputó muy bien este round mis amigos está a tiro de gracia Chang y con cualquier cosa lo despide Mathur tiene una barra ya sabemos que Blue Mary no hereda barras de Chang así que ahí está listo expuesto el porcino expuesto la puerca Dead Silence y viene Blue Mary ballena a ver déjame ver la pesadilla de Mary por parte de Cuateralo ahorita hace casi un comeback que aquí bueno está uno a uno en contra de Mathur y Frank Trap ahí bueno el castigo queda en positivo wey este punto es para Colombia justo y necesario para Colombia está metiéndose a la pelea de a poco en Colombia ahí está Colombia a punto de sumar el punto el don de abajo por parte de María a ver frota la lámpara del Cuateralo no nada más le quedan dos frames dos frames le quedan a Cuateralo el Slaya a ver le va a gustar el close-up que va a hacer así ay buena buena pero mira como brinca bueno sabes estos jugadores de KOF 98 yo dije es un close-up y Cuateralo lo hace bien lo hace perfecto pero bueno Mr. Hisoka como se dio cuenta que no venía con el close-up brinca para evitar el common graph en level 1 por parte de Cuateralo ahí están los duelos de alto nivel como alcanzan a delucidar los tiros la pelea los juegos los personajes y bueno sobre todo el performance buen punto entonces por parte de Colombia que se quiere meter a la pelea mi querido Tepi y está completamente de regreso Hisoka excelente con tres victorias consecutivas el parcero va con todo y va al frente y no se intimida y está consiguiendo por fin parece que encontró Nicho encontró su tensión su roster acá para competir Hisoka con cuatro y ahora Ray Jinken con antiaéreo con arm gracias Diego choque de arriba no señor el salto lo gana en dos ocasiones consecutivas acá Benimaro Cuateralo perdiendo ventaja caray el panzazo después del rol pero lo entregó a Chang y aprovecha Benimaro le quita lo que le restaba de vida ahí al porcino y es el momento de ver a Blue Mary que ya hay cambio en el roster también salió Mai ingresa Benimaro para el cuate y lo lanza de último Darío Black gracias se le ve intimidado al cuate Lalo completamente desde que cambia lanza a Blue Mary como segunda ahí hay algo mi amigo punta entonces Chang ballena viene río bolitas a ver en el suelo por abajo Blue Mary arriba excelente esa vertical en CD ahora el 12 abajo la cuatrilla por fin se ve en la noche 1-2 y el poder el quinto de la rosa hazme el amor le dice río va a correr hay giro otro suplex perdió un tiempo ahí otra vez y soja maldita esa Blue Mary como le ha dolido que obviarreal gracias Sergio Mesa Arturo Reséndez Marco Glass gracias Germain Adrián gracias es el turno de Matur mis amigos buen duelo el desafío pinta para ser hermoso ahí está confirmando el ataque combo básico con nivel 1 para el cuate Lalo y está cerca del sexto punto por fin quitarse la malaria de Julián que ya encontró puerto ya encontró ya encontró buen ritmo ahí está le costó pero está de regreso el parcero y a Benimaro apenas se le va a ver a favor el cuate Lalo así que cualquier cosa puede pasar si tiene stops Matur con un combo le da vuelta tiene uno trata de chocarlo cuate tiene el solero a su favor y impacta ahí está es lo que les digo no le he visto a Benimaro cuate eso por supuesto le permite a Julián lanzarse con todo y lo está consiguiendo esa dilla de Benimaro tiro no intentaba un cross cantadísimo counter ahora entra el rodillazo no responde rápido Julián se mete a la pelea le da la vuelta abajo se otra vez eso es listo victoria para Kisoka estamos empatados que regreso del parcero mira la más ballena 5 iguales buena buena por parte de Colombia buena 5 a 5 el marcador punto justo y necesario y bueno Colombia se está metiendo a la pelea que bueno que gana entonces Colombia aquí el marcador se pone 5 a 5 buena jugada buena 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 por parte de Colombia el tío está muy chido 5 a 5 el marcador es la personal muchachos buena que buena por parte de Colombia muchachos buen tiro buena buena vamos a ver quién se lleva el tiro entonces por parte de México o Colombia Tepi está bonita la personal bonita vamos a ver quién gana 194 espectadores gracias a toda la gente bonita hermosa colombiana y mexicana que está viendo la pelea muchas gracias por acompañar y hacer posible este evento bonito 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 el tiro mi querido Tepi así es Alejandro gracias gracias ya está de regreso Kisoka cuatro victorias llegó el Stoom y mira tiene victoria parcial hasta el momento el parcero se está quedando el cuate se está asfixiando el cuate Lalo y no ha podido Miguel Ángel gracias el cuate le falta catasfixiar a su Chris no Chris no está en el torreo amigo Azael gracias le está tirando con todo a cuate Sebastián Rivera la tortuga me la pelan Jesús Bader gracias entra ahí está Blumery listo se quitó rápido de encima a Benny Maro le salió barato ahí al cuate Pedro Delgado gracias Alejandro Zenit gracias Matt gracias ahí estamos muchachos de repente respondiendo fuerte el cuate no señor falló falló dropeó combo que normalmente no lo hace no falla ahí está el DP lo aguantó otra vez el suplex lea Nelson gracias giro no señor wake up DP ahí está el movimiento del latinoamericano bonito cross ya no es el río bolitas es lo que veo es el río 98 y lo está haciendo muy bien ahí Hisoka tiene ventaja y viene ahora Athena como último en el orden para el cuate que diferencia del inicio al momento ballena lo está dominando hasta el momento Hisoka que está aguantando ahora el cuate no tiene prisa gracias charly ahí está ahí está ahí está el command grab completo 6 golpes Ichigeki no señor de todas formas no impacta tampoco Athena como hubiese querido vertical se le ve muy endeble con Athena el cuate si señor otro counter lanza el machetazo ajá no hay zoneo para el cuate quizás el estilo de juego más fuerte de Athena el zoneo no lo propone prefiere buscar al rival está chocando con todo Hisoka le va a dar la vuelta al cuate Lalo increíble increíble quinta victoria consecutiva para Hisoka 6 a 5 se le acabó el gas al cuate ballena ajá pero bueno esto no se acaba hasta que se acaba y por qué cuate lo está jugando con con Athena mejor mete lo mejor que tenga a ver el cuate la locua Athena no wey no 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 te va a servir en este momento Athena no creo que decirlo a ver estamos en vivo si o sea están jugando ya o es una reta que ya está jugando con mature o más bien con King el cuate alo regresa aquí al rostro el cuate alo regresa aquí cuate alo metiendo equipo beta o ese por qué no metes a Chris cuate la lube creo que es lo mejor que tienes Chris newface el gordo la marrana la puer que bueno a Blue Mary a ver está funcionando hasta el momento parece que puede ser buen cambio no le funciona a Athena no le funcionó a Athena para nada bueno mete a King mi querido Tepic 14 segundos a ver te dejo déjame ver a ver a ver a ver que no entra cuidado arriba buen rifle por parte del cuate buena le funciona a Tepic el cambio de la alineación no le funciona a Athena pero si King si King el marcador 6 a 5 pero a Tepic fue hasta el momento por parte de Colombia y señor Alejandro Fuentes gracias consigue el Slide King está buenísimo la reta amigos logra entonces la quinta victoria consecutiva Kaji Soka Julián CR le dio la vuelta al marcador de forma parcial Highlander acá le jalea dice gracias Ana Maez bienvenido Alejandro Fuentes hasta él que sí no se permite Carlos Ponce gracias dime vaquero dime vaquero estúpida le dice Chang ahí a Río lo lanza con el grab eso lo revienta en un ataque aéreo ahí Chang Evade girando la bola es su machetazo excelente permite el choque ahora para Río vuelve a sujetar Mathur lo salva giró bien ese A0 logra otra vez con la bola lo choca ahora Guate tiene ventaja parcial ahora es que el que busca el empate es el mexicano increíble gira ahora no ha hecho Kogen mucho choque lo está consiguiendo increíble Kisoka otra vez el counter se está metiendo a la pelea no game y tiene ventaja en stocks acá Kisoka mis amigos ALK Games gracias no señor al final no heredó nada ninguno Antonio Acosta gracias lanza el scissor buen tijeretazo por parte de Mathur el cross up no pudo continuar lo cuate y se come 10 hits ahí está suplex vamos a ver que es lo que propone cambio de guardia no para nada una barra ambos no evade tampoco continúa con su ataque Kisoka intenta ahora si el roll por Mathur excelente el regreso tiene el reloj a su favor acá el colombiano entra el suplex porque Quiñones gracias aguanta el cuate buen counter arriba el CD no lo deja expuesto sin defensa el séptimo punto es para Kisoka que manera de regresar por parte del parcero sexta victoria consecutiva ballena veis consecutivas cuaterraros se le acabó el gas y si es verdad mi querido este azael una disculpa freco una disculpa no me acordaba que no valía Chris Newface y por eso está jugando con personaje alterno no le funciona Athena y bueno ahora está jugando con King esa es una buena elección está haciendo la chamba bueno bueno entonces por parte del cuate Lalo al final está perdiendo pero no es por mucho nada más son dos puntos lo que me preocupa Tepi es que son seis consecutivos pareciera que el colombiano ya alcanzó a debucerar el juego de what the fake ya lo vemos Tepi Silvano gracias saludos a Silvano Morgan también parcero que está en este desafío entre México y colombianos ahí está Ray Jinken buena medición ahí para Benimaro entra con el tornado el cuate no hay Stur ay caray riesgoso otro slide cerca de vencer se encuentra el paisa sí señor y ahora toda la estafeta la tiene Hisoka increíble no hay Daimon no hay Chisuru no hay Ryo no hay Chris en ninguna de sus presentaciones mi amigo ni Kyo tampoco Ricardo Lara gracias cerca de vencer Ryo retrocede prefiere hacerlo hacia atrás el cuate y no no le sirve no funciona increíble seis victorias fui por Pan muy bien provecho machetazo de inicio ya está en la pelea completamente Hisoka ventaja parcial para el parcero siete a cinco dos lo separan increíble seis consecutivas para Julián en plena persecución logra el suplex ahí cuate el halo que se está viendo frívolo timorato en estos momentos se zafa del grab dos hits ahora un low D es clave este punto otro suplex no vence todavía no puede no puede ahí está tienes moreno gracias cachorro bienvenido Joe Dancer pueden usar chingo si viene Matur ah que buena que se reversa no se revisa oh 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 por fin frotó la lámpara el cuate maldita sea que buen movimiento no es suficiente todavía pero ya nos regaló un movimiento exquisito el cuate el halo quizás era el envión anímico que necesitaba no lo sé todavía dado que viene Chang Raimundo Carrión gracias y tiene toda la ventaja del zoneo acá Matur a ver como se lo quita el cuate el halo girando bola activó el time con un movimiento y lo destroza Hisoka logra sujetar ahí muy bien lo deja con 25 ahí está les digo el zoneo es lo que hace la diferencia acá a favor de Matur y lo va a proponer Hisoka y lleva todas las de ganar claro que sí otra vez tocaron acá inmejorable oportunidad y el cuate el halo con mucha fortuna quita la racha de 6 victorias consecutivas ballena y llega el sexto punto para el mexicano muy bueno por parte de cuate el halo bien jugado por parte de cuate excelentemente bien jugado ahí está México hasta el momento en la delantera en el marcador global en el global pero aquí no está personal se está quedando un poquito abajo pero bueno nada más son dos puntos cuate el halo puede empatar y ganar vamos a ver confiamos en el cuate el halo 10 estrellas ¿quién mandó 10 estrellas? gracias viejo muchas gracias este mi querido David Aguilar mira el papi mira el papi ¿dónde está tu pinche papi culero? el papi ya nos tiene bien olvidados el papi vamos al papi gracias viejo por tus estrellitas gracias mucho tiempo colaborador en contra de México te dejo mi querido mucho tiempo colaborador de esta página David Islas gracias papi gracias güey ahora sí vaya a besar el cox Néstor Hernández Yagura dice Jonathan aquí está Jonathan agradecido amigo hay mucha gente viendo la transmisión 200 exactos 200 changos viendo esta reta gracias mis amigos se entregó al amor la aprovecha con 4 hits ahí Hisoka eso coque se aguanta está en el corner King la señorita Laura entra arriba otra vez el counter así es como se están quemando las barras ¿no? con puro choque ambos entra bien ese ganchito y listo bueno y te galera Serginio Cabeleiro ¿cómo estás hermano? gracias obrigado Blue Mary segundo en el orden caray por fin se quitó la malaria después de 6 victorias por parte de Hisoka que el cuate está interesante Orlando gracias a Joker entra bien el coque ahí está la cuatilla listo se despide Río Ruro granírez salud muchas gracias güey nos manda 10 dólares impresionante un chivalena buena buena gracias no sé quien fue ese güey Rodolfo RMZ agradecido agradecido mira las estrellotas ay buena 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 estamos de vena hoy gracias muchas gracias a todos porque la red está buena entra por abajo el slide de Blue Mary lo extiende Cardia gracias mira el cambio de guardia otra vez igual a Guerrero gracias el reversal hermano le está saliendo todo el ritmo es para el cuate Lalo y está cerca de empatarlo el asunto es que tiene Amatur y ahora sí tiene Stokes y yo repito la distancia el zoneo contra Chan es muy doloroso responde igual el cuate girando la bola activó el time le metió un cachetadón ahí en el cachete listo punto del empate estamos 7 a 7 ballena nada para nadie gracias por esas mil estrellas Rudolf rapos inverte por la página gracias viejo gracias agradecido por apoyar el evento México contra de Colombia Rudolf chulada chulada viejo vamos a ver 7 a 7 el marcador estallido el tiro muchachos ahí está México en contra de Colombia que chulada chulada el tiro 7 a 7 el marcador muchachos quien va a ganar déjelo ver hagan apoyo digan quien va a ganar vamos viendo lanza dice así tiene que jugar el cuate con Chan de último a poco bueno es cierto que si le está funcionando el asunto es que a mi termina todavía resultándome riesgoso ese tiro entre Mathur y Chan en una de esas donde tengan igualdad de circunstancias de cuanto al porcentaje de vida le va a costar al cuate estamos 7 iguales 7 a 7 mis amigos Emanuel Gómez gracias entra arriba el CD casi sujetaba al cuate proponía un slide hay defensa y rol hacia atrás se entregó después de un DP ahí Río y va a ser por la vía de la vergüenza por la vía del tiempo Aldo Pérez gracias por compartir Jorge Eduardo Hernán punto para cuate y el papi le dicen escoba porque lo apoyan contra cualquier pared este güey listo muy bien ahí está ya que deje de último a King dice José Juan gracias hermano bueno con King podría contrarrestar las bolas de Mathur Kaneki Wilson gracias choque por parte de Benimaru Busquen Cross excelente respuesta en counter regala ahí daño le volteó la guardia llegó el Stur y listo este punto no se lo quita ni Obama ballena aquí Soca venga gracias al papi gracias papi por esas 20 estrellas mire papi esa estrella más agradecido agradecido gracias por apoyar el evento viejo a ver déjame ver ahí está la marrana del cuate alba a ver a un buena este punto es para México o no para Colombia ay perro bueno entonces charge punish ahorita lo vemos ese cabeza de escoba está muy fuerte mira 50 estrellas más tepi por parte de el papi gracias papi mira papi ahí está el papi manda dos estrellas al ojijo de la chingada ahora gracias papi viejo gracias buen grafe por parte del cabeza de escoba ay caray mejor el reversal kit ahorita lo vemos este punto puede ser para quien mi querido tepe que me apoyas a México o quien crees que tú que ganas a ver déjame ver yo ahí está marrana contra de el gordo ahorita lo vemos mi querido tepe arriba le pega el extra fuerte 3 stock no mete el charge hola madre no tampoco hay entonces huacancel por parte de el cuate lalo cuate lalo quiere sabe que está jugando por México y no quiere dejar abajo a su selección colombia también se está jugando muy bien ahora si el seleccionado colombiano selección colombia está jugando a buen performance 30 segundos en el reloj vamos a ver me horcó oígame no sabes a ver si aguanta la presión por parte de colombia colombia puede aguantar la presión arriba mira lo que le quita a shang viene arriba en el air to air back drop por parte del colombiano 14 segundos suplo madre arriba bueno extra fuerte punto para colombia es justo mira el chitama tepi mira el chitama es por parte del colombiano punto para colombia la personal entonces cuando va mi querido tepi cuanto vamos ahorita la personal 8-7 a favor de Kizocamisa amigos ahí está cantado por parte de la ballena yo pensé que le iba a conseguir más fácil acá Kizocamisa al final el cuate Lalo recorrió un buen terreno pero al final de cuentas no le alcanzó estamos 8-7 instancias definitivas ya de esta pelea está buenísimo el desafío entre méxico y colombia colombia contra méxico duelo de nopales y parceros bienvenidos a todos la ballena cofera tepi 69 está buenísimo rudos nos manda otros 10 dólares pinche cuate rifa te dice tienes que ganar gracias hermano otros 10 dólares otras 1000 estrellas gracias viejo gracias gracias hace rato no cenábamos caviar ballena buena 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 que buena gracias mira 2000 estrellas este wey ay perro gracias loco gracias por apoyar al evento gracias por apoyar la página muchísimas gracias viejo agradecido 2000 estrellas tepi ay perro buena gracias viejo rodrigo rmz agradecido por el patrocinio muchas gracias gracias a rudos lanza como punta ahora a chan vuelve al anchor acá como ancla blue mary mis amigos ralph es el que va a manejar los hilos oscar auki gracias híjole que difícil al cuate lalo ahora si pareciera que le falta un personaje después de quien sabe cuantos puntos en los cuales ha dominado pisoka se entrega arriba puede haber hecho mucho más propuso un overhead caray muy arriesgado ahora si entró con todo abajo 4 hits como básico para rio se zapa del costalazo entra con argentin backbreaker eso entra con todo el dp de rio no hay counter entra no porque no señor counter ahora otra vez para ralph intenta por abajo el guadañazo a base de puro trades de puro choque se llevó el round a que al cuate ballena saludos a la tortuga pelos ni miope que anda ahí de bullero saludos a la miope cuanto va el marcador mi querido tepi en este momento 8-7 8-7 8-7 a favor de el colombiano y ahí vamos el cuate busca el empate interesante se está quemando los recursos acá que bien lo midió como se lo quitó de encima otra vez el cross no no funciona un stock disponible para ambos cerca del segundo está ralph y sigue con vertical y está esperando el cuate y gana arriba el air to air lanza el counter y le salió de milagro aprovechando el frame track le va a alcanzar no señor no le alcanzó para ralph yul gm gracias aquí va la campana otra vez mi amigo viene blumeri última enero de empate para el cuate y si esta cierre era todo entra por abajo igualdad de circunstancias en stock ya activó la barra acajizoke con un combo se mete a la pelea aguanta el cuate es tan azafado todo en defensa para el mexicano llegó el empate estamos 8 a 8 impresionante que buena reta ballena excelente en México en otra de Colombia vaya evento 221 personas viéndonos tepi yo creo que tenemos más este weavers que el Evo agradecidos muchachos que buen evento que buen performance que buena reta que buena México en otra de Colombia hasta el momento 8 a 8 el marcador que buen tiro mi tepi está chulada mira el evento chulada muchas gracias ahí vamos muchísimas gracias a la ballena organizador del evento a la tortuga miope a García gracias buena reta dice sí mi amigo está durísimo está buenísima 8 a 8 y otra vez como punta de lanza a chan el porcino a la puerca el cuatelano le ganó la velocidad de igual forma impacta con una patadica ahí madlams gracias legión frutzi gracias bienvenido nayuxel gracias jonathan gracias germen adrián gracias buenísima la reta estamos 8 a 8 ahí está girando bola en él machetazo para río frontal con todo lo listo se despide muy rápido chan creo que pudo haber hecho mucho más ahí el cuatelano de igual forma lo buscó y no lo alcanzó segundo en el orden para ambos y tiene ventaja en stocks acá el parcero kisoka arriba el guadañazo para ral bonito comangrab después del golpe frontal lo tiene en la esquina y el cambio de guarda le sale a río y por fin con un back break y responde ahí ral arriba el salto es para el de los hikari buen guadañazo el de ambos consecutivo uno tras otro toquen para medir se regaló totalmente ahí está salto vertical no puede lo está midiendo excelente counter por parte de río ral kick el back bash bomba directo a los hikos salieron volando tres dientes ahí de ral y está cerca del noveno punto y del match point acá kisoka buen reversa vamos viendo ballena lanza con todo a río mira nada más la respuesta maldita sea venga ballena matur contra bloomery a ver déjame ver entonces gracias tepi por dejarme los micrófonos en el mejor momento a ver bueno mira como castellano bueno mira como castellano lobo y bueno en reversa con el con las becas por parte de matur el cuatralo está muy bueno arriba esa madre es una pesadilla pesadilla de mar que pesadilla al mismo tiempo loco te dejo tepi porque está en su pilas en tiro que regreso por parte del cuate mis amigos se coloca entonces el match point suelta a la carta fuerte acá kisoka hablamos de chermi le está saliendo la jugada y si vuelve a sujetar buenísima respuesta para kisoka que quiere el empate cuanto antes le está resultando la jugada y esta rosa dice rudolf excelente el juego con chermi no supo ni de donde le entró a kai con un perfect impresionante contra chan kisoka va en busca del empate buen inicio para el colombiano terrible castigo con chermi ahí está quizás la pudo haber lanzado mucho antes lo hace en estos momentos y le está resultando la jugada y elimina al radskick y ahora sí command grab y no hay no hay confirm por parte de chermi counter ahora se lanza con todo al frente el cuate lado no sabe no le ha jugado a chermi de kisoka que bonito el cambio de guardia ya está muy rápido elimina a los dos primeros personajes de su rival y va por el noveno punto también kisoka a las breves entra el command grab no hay confirm no se la juega frontal el ataque cuatro kids por fin la respuesta del cuate se ve muy lejana se ve muy lejana igual acá confirma nivel uno tiene que quitarse de encima al menos a chermi ya 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 no puede el cuate ahí está sani dice vamos kisoka counter ahora de blue mary listo dejó muy cansada blue mary que impresionante el dominio de chermi de kisoka que bueno era su carta que era su laz bajo la manga mis amigos y si le está resultando rio hasta el momento sucumbiendo ahí está en igualdad de circunstancias ambos en cuanto a la vida buscando el cuate no puede guadañazo frontal otra vez nivel uno se mete a la pelea el cuate Lalo ¡ah caray! le ganó el salto increíble y ahora sí con ventaja en cuanto a barras y a vida entra kisoka en este último round es match point para el cuate Lalo puede terminarlo maturni se aguanta mete una patadota el cuate a buscarlo no señor bien contenido para Matur entra el guadañazo de Blue Mary otra vez el counter patada para Matur listo se acabó punto para kisoka estamos 9-9 ballena ¡oh fin! ¡ay perro! es un entoces por parte de Colombia vamos Colombia la concha de hermanos gracias a Rodolf RMZ casi 5.000 estrellas gracias viejo agradecido muchas gracias match point tepi le hace falta el punto a Colombia entonces si llegaran a Colombia cuando queda el marcador bueno ahora te digo deja esas cuentas pero bueno match point vamos a ver quien se lleva el tiro dame el permiso entonces de narrar el primer round mi querido tepi está interesante viejo el tiro nuevo el marcador México contra de Colombia Colombia en contra de México no se iba a dar hace 5 años ya ha sido alguna vez pero otros jugadores ahora están jugando mira como están jugando con el primero los personajes que no utilizan bueno el common graph por parte de Shermi Strong Punch arriba en el air to air gana con el low kick otra vez arriba mira que buen juega con el air to air el low bien jugado low punch ahorita lo vemos mira esa Shermi ay perro match point para ambos a ver quien se lleva aquí por lo menos el personal buen common graph le mete el chuchu chucha en la cara no entra con el walk and sail tampoco entra con el close up tampoco entra mira ahí esta hora si entra oh we ya lo había buscado tanto fue el cantar el agua con el extra fuerte extra fuerte extra fuerte golpe volado we buscaba a él por lo menos creo yo me creo tepi el golpe volado y lo consigue te dejo tepi porque viene lo mejor de la reta viejo así es muchas gracias chínate una ay we los dos kits le pegaron soberbio el movimiento para el cuate le salió perfecto el movimiento gracias gracias rudolf otros 5 dólares gracias que te chingues una tokaya dice una ballenita ahí balena luz violín gracias 9-9 mis amigos igualdad de circunstancias activó la barra y se va a lanzar con todo changa al frente claro y entra con todo ese bolazo y buena respuesta que excelente reacción para Julián impactaba en overhead y también tiene una barra así que se acabó la distancia para el cuate gana arriba nerdcoder gira esa bola abajo c entra frontal río eso buen cd trata con todo de nuevo el cd buen machetazo muy disputado este round el plomazo es para río otra vez match point para el cuate y que excelente reta así va a ser el desafío mis amigos de aquí en adelante así es legión muchas gracias por el apoyo es mejor pero pues no hay fama amigos vamos poco vamos poco match point mi amigo viene el cuate al frente entra arriba el cd caray que buena reta nos están regalando en este desafío Colombia contra México ahí está match point nada para nadie igualdad de circunstancias ballena y de pronóstico reservado a votar muchachos dejen ese último like por favor todos presionen el botón de like acá se termina esto para quién a favor de quién entra Blue Mary primero es en el córner Matur arriba el cd es para el cuate aguanta que bueno el vertical con cd para Matur que tiene el time activado responde por abajo con la barrida cambio de guardia entra con todo nivel 1 para el cuate y está cerca deben ser Matur no puedo cantarla todavía no puedo decir que eso está terminado arriba está ganando Julián tiene ventaja tiene el ritmo del juego Matur no propone el choque acá el parcero counter que si hace y lanza el cuate se está quemando el tiempo quedan 10 segundos victoria para el cuate un pixel disponible activó la barra no señor se la jugó a un solo movimiento acá Hisoka y la victoria es para el cuate Lalo 10 a 9 que tremenda reta acabamos de ver ballena si casi entraba se la jugó bien en el colombiano de mamada no entró porque Mary tiene yo creo en su hitbox una patada más larga más fuerte más consistente pero bueno si fuera algún otro personaje hubiera sido castigado por parte entonces de Colombia se la jugó y se la jugó bien si hubiera sido Kio, Yori cualquier otro pendejo hubiera sido castigado por parte de Colombia se la jugó pero bueno el hitbox de Mary estuvo ahí le salvó las papas del fuego hay que saber cómo conocer a tu personaje hoy entonces gana Colombia perdón México hoy gana México pero 10 a 9 el marcador lo vale entonces déjame te digo Tepi va 20 para Colombia y 13 para México o más bien al revés 20 para México y 13 para Colombia todavía tiene una personal de ventaja o por lo menos un punto de ventaja por parte de Colombia 20 a 3 el marcador está casi México a un personal a un performance a una milésima de victoria por parte de México 20 a 3 el marcador favor entonces México 7 puntos de ventaja hasta el momento por parte de México bueno entonces ecuateralo en contra de Mr. Hisoka Julián CR mira el tiro que se dio hoy que bonita que bonito evento gracias al Mackenzie salud fallera salud 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 ahora si traela muestrala muestra la ballena la cawama venga saluda buenas noches a todos nosotros somos la ballena cofera y tepi 69 salud en este viernes de cawamas pasenla bonito pasenla bonito victoria para el cuate 19 esto no termina apenas inicia el desafío así que disfrútenlo nos vemos hasta pronto buenas noches hasta luego y sigan para más la retas entre el desafío entre México y Colombia vienen por ahí todavía la tortuga Mackenzie Kusagami y Corea nos vemos muchachos buenas noches estamos estamos en la ballena cofera y tepi 69 buenas noches bye bye Gracias por ver el video.